El Ministerio del Centro Cristiano de Restauración Familiar en Ureña y sus pastores John William y Rosy de Campos presenta Palabra de Vida No viváis conforme a los criterios del tiempo presente por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno, lo que le es grato lo que es perfecto delante de Dios Palabra de Vida Gracias, porque una vez más nos permite Dios estar en su casa para escuchar adoración, alabanza pero también para poder escuchar sus consejos, amén La Palabra del Señor en esta oportunidad vamos a centrarla en el libro que Pablo escribió a la gente que estaba en Éfeso Éfeso es una ciudad que Pablo visitó en varias ocasiones y en una oportunidad se quedó allí unos dos años también fue la ciudad donde dejó a Timoteo Éfeso tenía, era una iglesia muy bonita era una iglesia muy obediente pero a Pablo le pareció bien dar enseñanzas fundamentales e importantes en la vida cristiana cosas del diario vivir y hoy vamos a hablar un poquitito de lo que recomienda él Pablo a la gente de Éfeso y por supuesto a nosotros también en relación con lo que son algunos comportamientos y algunas prácticas cristianas cuando vemos a Pablo enseñando en el capítulo 6 nosotros encontramos a un Pablo que está dando una orientación desde el 5 empieza una enseñanza a poder él participarla pero esta enseñanza tiene que ver con primeramente hablándole a las esposas desde el capítulo 5 le dice cómo tiene que comportarse una esposa con un esposo también le dice al esposo cómo tiene que comportarse con la esposa después le dice a los hijos cómo tienen los padres que comportarse con los hijos y cómo los hijos con los padres después él les explica cómo tiene que un empleado tratar a su patrono y cómo los patronos tienen que tratar a sus empleados eso es lo que uno encuentra en el capítulo 5 y iniciando el capítulo 6 cuando termina de decirle a los empleados cómo tratar a sus patronos y cómo ellos deben también los patronos tratar a sus empleados entonces en el versículo 10 están las recomendaciones que él hace en relación con el pueblo en general fíjese que ya le habló a las esposas le habla a los esposos le habla a los hijos le habla a los padres le habla a los empleados le habla a los patronos pero ahora habla en general a la iglesia y lo que recomienda es lo siguiente dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 10 libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 dice la palabra por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Padre quiero que por favor tomes oh Señor Dios mío estas palabras y nos ayudes en este miércoles de milagro a poder discernir lo que tu palabra nos quiere enseñar a prepararnos para esta semana prepararnos para este mes prepararnos para este semestre Señor ayúdanos Dios del cielo a poder captar el mensaje lo que tu quieres enseñar lo que tu quieres depositar Padre tu conoces nuestra vida tu conoces nuestro corazón tu sabes que algunos necesitamos Señor Dios mío fortaleza algunos necesitamos ser levantados algunos necesitamos Señor Dios mío ser abrazados de tu poder Señor del conocimiento Espíritu de Dios dirección tuya Señor para poder resolver los problemas que tenemos Señor Padre permite que estos versículos cobren vida Espíritu Santo y podamos en el nombre de Cristo Jesús ser fortalecidos con cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén cuando el versículo 10 dice por lo demás entonces estaba hablando de la introducción que estoy haciendo o sea aparte lo que les estoy recomendando dice Pablo necesito que pongan énfasis en lo siguiente dice por lo demás hermanos míos entonces esta es una palabra esta es una palabra para la iglesia no es una palabra para afuera para la calle está hablando de hermanos dice por lo demás hermanos míos o sea gente que tiene respeto por las cosas de Dios y si usted es un hijo de Dios entonces esta palabra que Pablo escribió en algún momento esa palabra viene para usted y viene para mí ¿cuántos lo creen? por eso dice por lo demás hermanos míos hay dos cosas que hay que hacer y lo primero es que usted a pesar de la situación que esté pasando lo que esté enfrentando usted y yo tenemos que cobrar fuerza tenemos que fortalecernos usted y yo tenemos que agarrar fuerza donde no hay y poder estar firme dice la palabra del Señor fortaleceros ¿en quién? en el Señor cuando miramos el Señor siempre podemos nosotros tomar fuerza siempre nosotros podemos tomar ánimo cuando vemos que el Señor sufriendo con todo y el sufrimiento determinó amar determinó aún cuando estaba siendo crucificado poder decir Señor perdónalos porque no saben lo que hacen entonces cuando podemos ver un Señor que realmente sufrió nosotros podemos fortalecernos fortalecernos en Él dice por lo demás hermanos fortaleceos en Él y en el poder ¿de qué? de su fuerza ¿de quién? la fuerza del Señor hermanos las fuerzas de los hombres las fuerzas de las mujeres las fuerzas del ser humano son limitadas pero cuando uno descansa en las fuerzas del Señor eso se vuelve ilimitado hermano escúcheme cuando uno está en sus propias fuerzas es como cuando uno va en bicicleta subiendo una cuesta como ir de aquí a la rinconada en bicicleta uno se va a cansar pero cuando uno descansa en las fuerzas del Señor Él viene y renueva y es como si uno fuera en moto como si uno fuera en un vehículo hermano hay un cansancio pero no es mayor que el cansancio físico si usted entiende eso si yo entiendo eso no habrá circunstancia que nos canse no habrá circunstancia que nos termine a nosotros por quitar esa bendición de poder servir de poder permanecer y poder prevalecer ¿a qué fuente tenemos que ir hermano? no tenemos que ir a comprar fuerza tracking ni tenemos que ir a la santandereana tenemos que ir a las fuerzas del Señor aquí estoy Señor necesito de Ti no me dejes morir Señor Padre aunque esté vuelto ceniza Señor yo sé que aún de las cenizas yo me levantaré Señor y te glorificaré Señor no me dejes morir porque los muertos no te alaban cuando uno va adelante de la presencia el Señor alcanza esas fuerzas por eso si usted viene hoy con necesidad de ser fortalecido ha llegado al lugar correcto porque el Señor está diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ahora una vez que estemos fortalecidos usted y yo necesitamos vestirnos espiritualmente con unos atuendos que quedaron allí registrados para poder resistir hermano cuando usted se hace cristiano cuando usted determina seguir a Dios usted inmediatamente se convierte en un soldado ¿por qué? porque usted se convierte en enemigo de Satanás y Satanás tratará por un lado por otro lado dice que él no duerme sino que él tiene un propósito y es el de destruirnos porque él inmediatamente que usted determina confesar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador empieza una guerra sistemática donde él va a empezar a robar porque él fue creado para robar él fue creado para matar y él fue creado para destruir y hasta onda hasta cuando nos va a molestar pero si es que yo tengo 10 años en el Evangelio es que yo tengo 15 no importa los años él siempre estará acechando un momento para quitarle la paz un momento para robarle a usted la paz un momento para matar las ilusiones un momento para destruir su hogar su casa su vida su familia por eso entonces Pablo se detiene un poco y le dice aparte de estar fortalecidos ustedes tienen que adquirir un nuevo vestido y por qué tenemos que tener ese vestido si usted mira allí en el versículo 11 vestidos de toda la armadura de Dios a veces algunos estamos vestidos de parte de la armadura de Dios Dios dejó estipulado que existe un vestido espiritual que usted y yo hemos de tener y ese vestido corresponde a unas acciones que nosotros hemos de tener dice la palabra del Señor de todo que que es lo que está diciendo allí vestidos de toda que la armadura de Dios toda y cuál es toda la armadura de Dios ya vamos a mirar algunos elementos pero es necesario tener en cuenta esa parte de toda la armadura de Dios escúcheme ahora para qué necesitamos estar vestidos de toda la armadura para qué necesitamos estar fortalecidos dice para que podáis estar firmes solamente la persona solamente los hombres las mujeres que entienden la necesidad de fortalecernos en el Señor que Él sea nuestro ayudador no nos escondamos detrás de un apellido no nos escondamos detrás de una fábrica no nos escondamos detrás de una economía solamente aquellos que nos rendimos decimos Señor Tú eres mi ayudador Tú eres mi abogado y aquellas personas que terminan vestirse con toda la armadura pueden estar firmes porque tenemos un enemigo que anda acechándonos y sabe que es acechar como cuando usted y a mí nos están mirando para robarnos nos están mirando en qué momento pueden zarparnos hermano el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar él está acechando momentos especiales pero Pablo nos prepara contra ello y nos dice vístase con toda la armadura de Dios y entienda algo el problema dice el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne nos está diciendo porque el problema no es mi esposa Pablo está diciendo no peleé tanto con su esposa no peleé tanto con su pastor no peleé tanto con su amigo no peleé tanto con el alcalde no peleé tanto con el gobernador no peleé tanto oiga está diciendo nuestra lucha los cristianos los hermanos no tenemos que andarnos peleando los unos a los otros porque nuestra lucha no es contra sangre no es contra carne sino contra qué cuatro categorías mira mi hermano cuatro categorías usted no se ha preguntado por qué en Haití hay tanto vudú y por qué en Brasil hay tanto inmoralidad y por qué en Venezuela hay tanta corrupción y por qué en Colombia hay tanta violencia usted no se ha fijado que los espíritus no son los mismos aunque en todo lugar hay de todo en cada país hay algo que prevalece porque la palabra el Señor está diciendo mira lo que dice el versículo 12 sino que nuestra lucha es contra principados un nivel principados demonios adjudicados a un país ¿está escuchando eso? hermano yo no conocí tanta brujería como cuando vine a Venezuela para nosotros en el área donde nosotros nos criamos la brujería era el cuento de hadas y yo sé de gente que viene de Ecuador de Perú de otros lugares a visitar brujos acá porque hay principados y el enemigo nos pone a pelearnos Pastor William peleándose con el Pastor Daniel y no peleamos contra los principados que hay acá dice que nuestra lucha es contra principados ¿contra qué más es la lucha? ¿contra qué? contra huestes contra potestades hermano la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no hemos de andarnos peleando con nuestra esposa con nuestro esposo los espirituales hemos de formarle una guerra sin cuartel a los principados a las potestades a los gobernadores de las tinieblas porque si así como un país tiene un principado también las regiones tienen unos gobernadores o sea nosotros no estamos luchando contra alguien desordenado nosotros estamos luchando con alguien que estratégicamente nos está buscando y nos está pegando nos está pegando hasta destruirnos por eso tanta apatía para venir a la iglesia por eso tanta apatía para escuchar la palabra de Dios por eso uno viene y cuando empieza la palabra de Dios empieza uno a quedarse dormido ¿por qué? porque el enemigo no le interesa que usted escuche esto por eso tanta oposición para venir a escuchar la palabra por eso antes de venirse acá tal vez tuvo una discusión una discusión tal vez un problema tal vez le olía la cabeza tal vez no yo esta noche no voy pero bendito sea el Señor que usted pudo vencer hermano y puede conocer la necesidad de entender un poquitito sobre estos temas son principados son potestades son gobernadores son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hermano así como en este usted aquí no ve ni a RCN ni ve a Caracol ni ve a Vida ni ve a Alternativa pero si usted trae un receptor usted puede llegar y ver que aquí está la señal escúcheme los demonios operan de la misma manera nosotros no lo vemos pero están molestando nuestra vida están ahí por todos lados y usted dice yo donde veo Caracol yo no veo aquí a Caracol pero traigo un radio traigo un televisor y va a ver que ahí está aquí está Benevisión esos son las huestes de maldad en las regiones celestes hermano los brujos lanzan palabras de maldición sobre nuestra ciudad y sabe quienes son los únicos que pueden contrarrestar eso nosotros los cristianos pero nosotros no tenemos tiempo porque estoy peleando mucho con mi esposa llevo ocho días peleando con mi esposa que cuento de pelear con la huestes y entonces una palabra que sale desde un brujo que dice vamos a destruir el hogar de fulano de tal esa palabra sale y como no encuentra ninguna oposición de parte nuestra esa palabra cumple cae allá y empieza a destruir los hogares por eso la necesidad de nosotros aprender un poquitito sobre estos temas y esta noche que es de oración de milagro es necesario tocar temas que parecen como que ah pero ese tema ya me lo sé tal vez lo ha leído pero de pronto no lo hemos discernido la capacidad que tiene para hacer de nuestra vida una vida más saludable espiritualmente hablando dice por tanto versículo 13 o sea por cuanto existe ese ejército que está en contra nuestra por tanto tomar toda la armadura de Dios y vuelve y repite toda la armadura de Dios tomar que toda la armadura de Dios y que es esa armadura pastor dice para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes hermano los soldados romanos ellos tenían una armadura y de ahí se toma esta simbología pero una de las cosas que era vergonzoso para un soldado era que le robaran su escudo o sea que perdiera el escudo en batalla eso era vergonzoso puede hacer que después de muerto alguien viniera y se le quitara y le quitara su arma pero escúcheme ellos luchaban porque su escudo no se soltara porque ellos tenían que dar cuenta y tendrían que venir miren luché y aquí está mi escudo nosotros también el Señor nos colocó una simbología de escudo miren lo que dice la palabra dice en el versículo 13 por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes hermano un día necesitamos estar delante de la presencia del Señor y ese día nosotros necesitamos estar firmes como al principio hermano dice el versículo 14 estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad cuáles son los lomos en un hombre cuáles son los lomos en una mujer creemos que son las costillas pero cuando está hablando de lomos está hablando aquí de la cintura y dice que nosotros al igual que una correa ciñe un pantalón para que no se caiga dice que nosotros los cristianos algo que debe apretar nuestra vida es ser personas sinceras veraces que digamos la verdad hermano mientras usted no de papaya diciendo mentiras usted está ceñido de la verdad hermano pero si usted es una persona que está en la iglesia si usted es una persona que está caminando en las cosas del Señor y anda de mentira en mentira usted tiene una pequeña zorra usted tiene un pequeño huequito usted tiene una pequeña endija por donde el enemigo puede entrar y dañar por eso la palabra dice conocer la verdad y la verdad os hará libres cuando usted tiene que estar diciendo mentiras usted está expuesto a la acechanza del enemigo él no puede tocarlo a usted en tanto que usted no le entregue una llave y cuando usted dice una mentira usted le está entregando la llave para que entre y dice no simplemente es dice dice la la palabra en el versículo estas pues firme Señor vuestros lomos con la verdad y vestidos escúcheme a manera semejante no es que usted se compre un cinturón en teos que diga la verdad no es es que todo lo que usted haga es la verdad pero dice que no es que se visa tampoco con una coraza que diga justicia sino que cuando usted empieza a ser sincero cuando usted y yo empezamos a ser personas honestas oiga miren 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 como nos cubre a nosotros primero ser sinceros pero también dice que hemos de ser personas vestidas con la coraza de justicia ser justos personas justas por donde quiera que usted vaya en la palabra Dios está buscando hombres y mujeres que sean sinceros pero aparte que sean sinceros que también sean que justos hermano y tenemos que ser justos en toda nuestra manera de vivir justos en el tiempo para comer justo con lo que comemos justo en el tiempo de dormir justo en el tiempo de descansar justos en el tiempo de trabajar justos para las cosas de Dios justos con el ministerio justos con la iglesia justos con la sociedad hermano esa justicia nos tiene que arrancar por cualquier lugar ser personas justas cuando usted empieza a ser una persona veraz y aparte de ser una persona veraz empieza a ser una persona justa entonces usted se empieza a vestir con la coraza usted empieza a vestirse con la armadura no es que usted en la mañana se levante y diga hoy me coloco el cinturón de la verdad hoy me coloco también la coraza de justicia no hermano es que en todas sus acciones en todas sus acciones usted imagina colocándose la coraza de justicia y con el cigarrillo ahí me coloco la coraza de justicia entonces cuando habla estas palabras necesarios que nosotros podamos discernir dice la palabra del señor el versículo 15 y calzado los pies con el apresto el evangelio de la paz escúcheme hermano no solamente basta con ser una persona honesta veraz sino que también sea una persona justa pero ahora dice estar dispuesto para llevar el evangelio a cualquier momento hermano que usted sea capaz de hablar el evangelio de la paz estaba nuestro hermano Sigifredo hablando que de hoy en ocho tenemos la oportunidad de que otras personas también conozcan de Cristo Jesús ahora mismo tenemos más de 400 sillas desocupadas que usted y yo tenemos la responsabilidad de ocupar dentro de ocho días hermano para que el enemigo no nos toque nosotros tenemos que estar haciendo lo que nos mandaron a hacer pero si nosotros andamos en mentiras somos injustos y aparte de eso no evangelizamos que protección podemos pedirle al Señor la protección viene cuando nosotros nos encaminamos a eso está usted trabajando en un grupo está usted llevando el evangelio está a través del teatro a través de los jóvenes a través de los diferentes departamentos hablando de Cristo usted y yo fuimos puestos para eso y en la medida que uno ande hablando del de arriba el de arriba se encarga de protegerlo a uno hermano pero para que un policía que no defiende para que un policía que no hace justicia para que un policía que no va a estarlo a usted defendiendo yo a veces me pregunto que pensará el Señor desde arriba mirándonos y diciendo mire yo los rescate fue para que fueran a ganar almas y no ganan almas los rescate para que me adoren y no me adoran los rescate para que me honren y no me honran no me respetan entonces fíjese que podemos perder y el Señor una vez más nos dice a tiempo que hemos de estar dispuestos nuestros pies a ir donde Él nos necesite hermano haya moto no haya moto haya carro no haya carro hermano haya avión no haya avión aquí estoy Señor que necesita y cuando usted es fiel en esos lugares en que tal vez nadie va Dios empieza a levantar pero algunos de nosotros hermano no estamos ganando alma nosotros no predicamos no hablamos nuestra boca no abrimos nuestra boca para hablar de Cristo Jesús pero queremos las bendiciones y dice la palabra del Señor el versículo 16 y sobre todo oígame ya que usted tiene su chaqueta ya que usted tiene sus pantalones amarrados ya que usted está calzado con el Evangelio de la Paz entonces Él empieza a hablar en el versículo 16 sobre todo tomad el escudo de la fe hermano usted y yo tenemos aversión de un de un soldado tener con que defendernos y dice que no hay mayor cosa que nos pueda defender que la fe porque el enemigo va a llegar y decirnos usted es un don nadie y entonces yo saco el escudo de la fe no la palabra dice que yo soy un hijo de Dios la fe puede contra todas esas cosas que el enemigo nos van a decir en la calle hermano pero la fe la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios hermano entonces ese escudo no es un escudo material no es un escudo físico sino es el hecho de que yo me fundamento en que sé en quien he creído y como tengo identidad espiritual aunque el enemigo me diga que yo soy un borracho o que yo fui un matón o que yo fui un ladrón o que yo fui un adultero tal vez yo pueda decirle yo fui pero ya no soy yo fui pero ya no soy la fe mire que usted se va a morir yo me muero el día que Dios tenga dispuesto para morir esa es la fe que usted es un perro miserable no el Señor dice que el que lo tiene a él lo tiene todo y usted es un abandonado dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo el Señor me recogerá que usted es una pobre viuda tengo un Dios que es Dios de viudas que es Dios de huérfanos que es Dios de pobres que es Dios de extranjeros hermano la fe hace que nosotros no nos apacigüe o mejor no nos machaque el enemigo sino que tengamos algo en que nosotros sepamos en quien hemos creído mire cuando estoy en los momentos más difíciles de mi vida yo digo no sé cómo voy a salir de este pero sé que el Señor siempre me sacará él siempre me librará no sé lo que vaya a ser en esta oportunidad pero en momentos difíciles más difíciles me ha sacado de este también me sacará cómo voy a salir de esto Dios sabe lo que está haciendo Dios sabe lo que está orando yo me voto en su brazo Señor espero en ti entonces eso viene a hablar un poquitico y sobre todo y les hablaba de que al soldado no se le podía era vergonzoso perder el escudo es porque al cristiano es vergonzoso que después de estarle hablando a otro de Cristo se le olvida quien es y dice ay si yo a mi como que eso como que no funciona no yo como que más bien me devuelvo que piensa la gente cuando un cristiano pierde la fe y que es un cristiano sin fe nada porque lo que estamos haciendo es por fe es de creer si creemos y confesamos seremos salvos dice bienaventurados nosotros que sin haber visto a Dios creemos creemos en el imagínese los discípulos tuvieron la oportunidad de conocerlo cara a cara nosotros no dice pero seremos pero seremos bienaventurados nosotros que sin haber visto creemos eso es fe eso es fe usted dice bueno mañana me levanto a las seis y ya está de día eso es fe de que va a estar de día y como usted tiene fe pues está de día dice yo salgo allí y sé que va a pasar un autobús que me va a llevar para Cúcuta eso es fe usted no ve el autobús pero usted tiene fe de que eso va a ocurrir que usted se para y va a pasar un autobús que usted hace así usted se va a subir bueno las cosas en Cristo son eso es creerle al Señor y eso es algo que el Señor dice sobre todo no dejemos de creer el versículo el versículo 16 dice que para que nos sirve ese escudo dice con el cual podéis apagar todos los dardos de que de fuego del enemigo cuáles son esos dardos usted es un imbécil entonces uno saca el escudo usted es un pobre arruinado usted saca el escudo el brujo tiene más poder que usted y usted saca el escudo con ese escudo nos protegemos contra cualquier dardo que el enemigo quiera lanzar ahora dice la palabra del Señor el versículo 17 y tomad el yelmo de la salvación el yelmo corresponde a ese casco que utilizaban los soldados para proteger el cerebro porque el cerebro es vital tal vez a usted le hieran en su cuerpo en su mano en su pie y son heridas que se pueden pero una herida en el cerebro es tremenda ahora ellos eran para protegerse de esas espadas de esos flechazos pero lo que Dios está diciendo es que nosotros tenemos que tener bien claro en quienes que hemos creído que nosotros somos salvos la doctrina hermano no puede ser perforada nuestra doctrina no puede ser perforado nuestro fundamento hermano tenemos que cubrirnos con el hecho de que el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz es suficiente para que nosotros seamos salvos hermano entonces le van a decir no que usted tiene que hacer esto para ser salvo que usted tiene que hacer lo otro que usted tiene que prender velas que usted tiene que caminar a pie oiga no, 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 no tengo un Cristo yo tengo en mi cabeza que ya todo lo que había que hacer ya Él lo hizo ahora yo necesito creer y caminar como Él caminó y atender el consejo anoche aprendíamos que era necesario hacer tres cosas ¿se acuerdan de esas tres cosas que había que hacer? ¿alguien se acuerda? tres verbos anoche hablábamos de tres verbos ¿alguno se acuerda? amar ¿qué más? ¿cómo? caminar con Él ¿y qué más? guardar esas tres cosas hermano pero a veces nosotros nos olvidan cosas tan sencillas ahora dice la palabra el Señor y tomad del yermo la salvación y la espada del Espíritu me protejo la cabeza los pensamientos aquí nadie me va a meter en la cabeza de que hay otro Dios y que yo estoy adorando uno que no es yo yo tengo seguro en quien he creído pero aparte de eso me da así como tengo un escudo y tengo un yermo me da una espada que la espada corresponde a la palabra de Dios hermano la palabra de Dios tiene que estar en nosotros la palabra de Dios tiene que aprenderse la palabra de Dios tiene que repetirse la palabra de Dios tiene que conocerse y bajarla no simplemente a la mente sino al corazón dice la palabra del Señor dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios usted no puede resistir el día malo si usted no lee la palabra hermano con con toda autoridad tengo que decirle que no podemos andar peleando con un diablo que está bien vivo si usted y yo no leemos la palabra que es donde está la estrategia como esquivar a ese enemigo o como atacar a ese enemigo como es posible que nos vengamos ya para culto sin traer la palabra como es posible que solamente la leamos cuando el pastor dice abran en tal sitio como es posible que no tengamos un tiempo donde nosotros podamos empezar a leerla solitos solitos y diciéndole Señor ayúdame empezar a memorizarla empezar a a poderla digerir a escudriñar a poder hacer que lo que dice la palabra que cada cosa que hay allí a ver si yo la estoy cumpliendo para después poderla enseñar esa es que la espada imagínese un soldado sin espada entonces cuando usted está sin la palabra de Dios cuando yo estoy sin la palabra de Dios es como si yo fuera un guerrillero yo fuera un paramilitar que no tengo un arma con que defenderme necesitamos necesitamos tener la bendición de la palabra y ahora déjame concluir diciendo versículo 18 algo que no puede fallar no basta con tener todos estos elementos dice la palabra orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos repito orando ¿cuándo? orando ¿cuándo? con todo tipo de oración hay oraciones que son económicas oraciones que son por sanidad oraciones de gratitud oraciones que son de adoración hermano pero algo tiene que haber en nuestra boca hermano pastor y usted me está diciendo que ahora tenemos que estar todo el día arrodillados orando no hermano que su vida sea oración que en el momento de comer un plato de comida usted puede decirle señor gracias por este alimento que en el momento de acostarse usted le puede decir señor gracias porque hoy voy a descansar que en el momento de salir yo pueda decir gracias señor porque hoy hay un día especial que tú creaste para mí que cuando usted pueda llegar y ubicarte a donde vas gracias señor porque pude hacer la diligencia eso es poder ser orando en todo tiempo gracias señor por la salud que tengo gracias porque abro la llave y sale agua gracias señor porque no se fue la luz gracias señor por la bendición de tener unos zapatos gracias señor porque estoy vestido gracias porque tengo alimento gracias porque tengo una familia gracias porque pertenezco a una iglesia gracias porque tengo un pastor que me predica que me enseña la palabra gracias porque tengo un equipo de trabajo gracias porque tú me usas señor así sea como quiera así sea lavando los baños o así sea en un grupo pero gracias porque a ti te ha placido mire hermano eso va llevando a ser uno una persona que ora en todo tiempo con toda oración y que suplica pedirle al señor dice la palabra del señor escúcheme y velando en ello con toda perseverancia y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos hermano cuando yo me levanto en las mañanas a orar solamente pensar en mi equipo de trabajo y orar por cada uno ya me lleva diez minutos y empiezo a orar por los que están en las extensiones y ahí se van otros diez minutos y cuando le presento las cosas personales mías ya van diez minutos puedo pasar treinta minutos delante de la presencia del señor pero aquí está diciendo que no solamente dice por todos los santos la gente que hoy está y la que no está la que está viajando la que está comerciando la que está comprando la que está vendiendo la que está enferma la que está presa la que está disgustada la que está enojada la que está pasando momentos difíciles hermano Dios nos da elementos para que nosotros podamos tener una vida de oración siempre y de vez en cuando nos permite problemas porque si no vinieran los problemas nosotros no oramos y es triste que tengan que haber dificultades cuando el médico dice parece que hay ahí un cáncer se dispara la oración que mire que como que lo vamos a echar del trabajo se dispara la oración pero si nosotros fuéramos obedientes de orar tal vez el Señor no tendría que utilizar aquellas cosas que nos producen miedo sino más bien nosotros responder al Señor en virtud de lo que Él es dice el versículo 19 y por mí hermano nosotros los pastores necesitamos que haya una iglesia que interceda por nosotros hermano nosotros somos un blanco y el enemigo a nadie le hace más guerra tan fuerte como querer quitar la cabeza hermano porque Él sabe que si tumba la cabeza tumba un poco hermano y tumbar la cabeza es que el pastor caiga en un pecado hermano que el pastor pierda su horizonte que el pastor deje de predicar que el pastor deje de orar hermano ustedes en medio de sus oraciones acuérdense de los pastores oren por nosotros que cuando nos paremos delante tengamos autoridad que tengamos de nuevo Pablo le decía a la gente de Éfeso yo necesito que ustedes oren por mí no es solamente un pastor que ore por una iglesia hermano se supone que de allá para acá deben de venir 50, 100, 150 bendice al pastor bendice a la pastora bendice a los ministros bendice a la gente alabanza bendice la gente los sugiere bendice a los jóvenes bendice a los niños hermano tenemos que estar allí pendientes y Pablo tenía y decía y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo o sea con facilidad el misterio del evangelio usa mi pastor une a mi pastor guarda mi pastor esa oración hermano ayer decíamos que tenemos que hablar un lenguaje profético usted sabe lo que es 100 200 personas orando por una sola dice que la oración del justo puede mucho ahora termina la palabra o al menos lo que queremos tratar hoy diciendo por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar o sea para hablar las cosas que son de Dios que no termine contándole a ustedes fábulas y películas extrañas y sueños sino que le predique que la palabra de Dios que predique que la palabra de Dios que tal si usted en esta noche se levanta y al levantarse toma dos tres hermanos se coloca de pie viene un momentito al altar se toma de la mano con ellos y por unos tres a cinco minutos nosotros empezamos a ejercitar lo que estamos aprendiendo diciéndole Señor yo necesito fortalecerme en ti yo necesito vestirme con toda armadura yo necesito ser una persona sincera yo necesito ser una persona honesta yo necesito estar presto para llevar el evangelio yo necesito orar yo necesito tomar el escudo vamos agárrese ahí en el círculo de tres o de cuatro y mientras allá está sonando el piano mientras suena la música usted va a estar orando abra su boca ore por esos cuatro ore por esos cinco vamos empiece deja escuchar su voz estamos en una noche de oración y de milagros permita que su voz se abra para que entonces venga el milagro vamos que ninguno se quede sin hacer este ejercicio porque va a ser de bendición vamos es necesario los demonios se reúnen para crear maldad y traer maldición sobre nuestra ciudad sobre nuestra familia sobre nuestra casa vamos usted cierre ese círculo allí deje escuchar su voz vamos habla con papá vamos dile a papá vamos preséntate delante de él tal vez sea la primera primera vez que usted ahora dígale señor realmente no sé qué decirte pero pon palabras en mi boca vamos 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 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí dentro de mí todo aleluya hay una fuente en mí vamos 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 con usted, por su casa Por Ureña, por Venezuela Por los presos Por los que están enfermos Por los que están en evidencia Por las autoridades Por los militares Por el poder ejecutivo, el poder judicial Los jueces A ti, Señor Jesús Recibelo Es un río Es un río De alabanzas Y de adoración Que me tiro hacia ti Señor Jesús Dentro 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 de mí Hay una fuente en mí Es un río Es un río Es un río Dentro de mí Es un río Es un río De alabanzas Y de adoración Y de adoración Dirigido Dirigido hacia ti Señor Señor Jesús Jesús Recibelo Es un río De adoración De adoración De adoración Señor Señor Hoy entendí Que mi problema No es mi familia No es mi familia Ni mi vecino Ni mi amigo El problema Es el enemigo Que se ha estructurado Para matarme Para destruirme Para robarme la paz Hoy Hoy Determino En el nombre de Jesús Renunciar A toda mentira Yo renuncio a la mentira Renuncio al engaño Renuncio a ser deshonesto En el nombre de Jesús Yo quiero Señor Vivir una vida Veraz Una vida Honesta Señor Dame la bendición De estar preparada Para predicar Para hablar Para ir Y predicar el evangelio Señor Ayúdame A poder entender Que tengo un enemigo Que va a tratar De dañarme Pero tengo El escudo La fe De saber Que si tu estas conmigo Quien podrá contra mi Tomo Por la fe La palabra Del Espíritu Santo Tomo Por la fe El poder De esa palabra Para poderme defender En el nombre de Jesús Coloco sobre mi cabeza Entiendo De saber Que soy una persona salva En el nombre de Jesús Tomo doctrina Aprendo La verdad bíblica Para poderme defender Señor Y dame capacidad De que mi boca Se abra Para poder Orar Para poder Interceder Para poder Guerrear Señor Dame esa habilidad De que vaya donde vaya Y esté donde esté Mi boca Pueda pronunciar Oración Señor Señor Yo quiero Estar protegido Yo quiero estar guardado Yo no quiero terminar Siendo una persona esclava Yo no quiero servir A dioses ajenos Quiero servirte a ti Ayúdame Señor Ayúdame Señor Amén Amén Y Amén Abrazos Amén 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 Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy.